La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 11, versículos 45 al 56. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían, ¿Qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, Ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros, ¿Qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de la buena noticia del Evangelio de Jesús en tu vida, acompañándote en este camino hacia la Semana Santa, la cual ya estamos próximos a empezar el día de mañana. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio nos quiere dar unos tips bastante importantes. Primero, mucha gente creía en Jesús. Parece que el tipo de población que tenía Israel no es muy distinta a la nuestra. Unos creían en Jesús, otros se preguntaban, ¿Qué sería bueno hacer con aquel? Otros no creían, y otros consideraban condenarlo. Y en el mundo vivimos así, una diversidad que no une, una diversidad que divide. El Concilio Vaticano II tiene una expresión hermosa, la unidad en la diversidad. Es decir, entendemos que todos tenemos diferencias, que somos diversos, etc. Pero en todo ello podemos mantener una unidad para convivir. Sin embargo, esta unidad se veía amenazada por los intereses políticos, sociales, económicos, de autoridad y de estatus de los judíos. Y por ello querían matar a Jesús. Por lo menos uno estaba claro, que Jesús tenía que morir por todos, pero no en el sentido estricto de un beneficio personal. La pregunta es, ¿Hasta dónde estoy claro con mis convicciones? ¿Yo soy el que divide o soy el que une? A donde quiera que voy, si algo buscó, era la unidad en la diversidad. Triste, si tú o yo estamos buscando la división en la diversidad. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Yo tengo un amigo sacerdote y hoy más unidos que nunca, porque esta cuarentena es un momento especial para acercarnos más al Señor. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias.